Cuánto amor Que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel Porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer Desde que te envío mi gratitud y mi voz te pide perdón, Israel Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán Jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero Y un niño los llorará y reconocerás al fin la gloria de tu rey Cuánto horror y cuánta persecución tú tuviste que sufrir en el ayer Cuánta indiferencia y desprecio has padecido pueblo de Dios, Israel Israel, a través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas De él, desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel Israel, brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán Jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu rey Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal Cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, oh Israel, oh el final Música Música Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán Regresarán jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará Y reconocerás al fin la gloria de tu rey Música 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 Música